Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Nadie, absolutamente nadie quiere el avión presidencial. Recientemente el presidente López Obrador se los ofreció a funcionarios del grupo Delta y de Aeroméxico que estuvieron con él. Les dijo textual, así eh, a lo mejor lo pueden usar para viajes ejecutivos o fiestas porque hay la costumbre de que algunos matrimonios que se casan en algún lugar del Caribe, va la familia y hasta invitados y para eso pudiera usarse el avión. Fue textual, eh. Esta respuesta debió haber ahuyentado cualquier intención de los funcionarios de las aerolíneas, pues ¿quién puede pensar algo así? Pero en fin, todo indica que ese avión día a día se está convirtiendo en un problema para la actual administración, lo que debiera ser un señalamiento para Felipe Calderón y para Peña Nieto ahora está comprando el pleito López Obrador y todo por una sencilla razón, intentar deshacerse de ese avión sin conocer sus problemas. Recordemos que ya se intentó vender hasta el gobierno estadounidense, ya se rifó, pero nadie lo ganó, pues se repartió el dinero de la supuesta rifa. Ahora se pone en oferta para viajes de bodas o placer, algo realmente difícil de entender. Lo mejor para este gobierno sería usarlo, sí, usarlo en lo que se pueda o se quiera, desde llevar maletas y equipo de deportistas a las olimpiadas de Japón, como se está haciendo, hasta usarlo para ayudar en problemas de desastres o necesidad que apremien en nuestro país. El avión, el avión hoy día es una broma y seguramente dentro de unos años será una burla. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.